Dichos por la vida misma. Ha habido veces que he sido tan sensible como el pétalo de una rosa, pero solo mostré mis espinas. ¿Quién es robalo hoy, sino el ayer y el mañana? La vida da muchas vueltas, pero hay de aquellos que continúan derechitos en su ceguera. Suelo soñar despierta y sentirlo antes de obtenerlo, pues ya era mío. Me animé a vivir, aunque lloré, también reí. No he sido fan del mundo, pero sí de su naturaleza. Suelo sonreír hasta en los peores momentos, pues trae el equilibrio a mi energía. ¡Gracias!